El precio de la libra de queso continúa a la baja. Según los comerciantes del mercado oriental, se cotiza entre 50 y 55 córdobas, así la reducción en el precio ronda los 40 córdobas, debido a mayor oferta producto de las lluvias registradas en los últimos días. Aunque a muchos también les generó pérdidas porque contaban con este lácteo almacenado comprado a un precio más alto y se vieron obligados a reducir su valor para poder comercializarlo. Estuvo a 90, a 95 y a 90 y pues ahorita tuvo una baja de 40 córdobas, ahora se encuentra a 50 y a 55. Si bajó porque hay bastante, ahora ya está viniendo bastante y pues las ventas se ponen un poquito más malas y se viene bastante en abundancia el queso por cantidades grandes, entonces tiene que bajar y así fue pues bajó. Está viniendo más queso de hecho porque ya cuando comienza el invierno siempre sale más leche, entonces hay más producción. La libra de queso está a 52 y a 50 por medio. ¿Y qué sorpresa de la baja? Hay bastante producto. Estaba a 90, 88. ¿Y eso a ustedes les favorece? ¿Cuánto sale? Sí, porque en realidad cuando está más barato se paga menos y la merma es menos, el queso merma bastante, merma demasiado. ¿Está comprando más? Sí, está comprando, está llevando su producto. La venta se bajaron bastante durante ese laxo pues de que el queso se mantuvo caro. Según la Comisión Nacional de Ganaderos de Nicaragua, aunque el invierno no se ha establecido por completo, esta reducción de precios se debe al aumento en la producción de leche, porque las lluvias en los campos propician pastos verdes para la alimentación del ato. Pero esperan que esto no provoque una caída estrepitosa en el valor del litro de leche pagado al productor. Donde está ubicada, digamos, lo que es la parte centro-norte del país, donde tenemos prácticamente un 35-40% del ato nacional. Estamos hablando de toda la parte de lo que es Río Blanco, Matagalpa, Ginoteca, la parte del Raam y el centro de la Raaz. Ahí es donde está ubicado el mayor peso del ato nacional y es donde hay una mayor producción de leche, no así, a diferente, digamos, en el corredor seco, donde todavía hay algunos lugares que están pasando mayores dificultades. No se ha bajado, se ha mantenido entre los 20 y 18 Córdobas. Esperamos que se mantengan esos precios. Creo que es justo que el productor reciba también un precio justo para que él pueda seguir reinvirtiendo. La libra de queso en mercados capitalinos se cotizaba la semana pasada en 90 Córdobas y en pulperías hasta en 110 Córdobas, mientras que a principios de semana en el mercado Iván Montenegro se ofertaba en 70 Córdobas. Cabe señalar que el valor varía según el punto de compras que prefiera el consumidor. Anduriña Ortiz, Voz TV